La pesca de almadraba se aprovecha de un fenómeno que ha existido siempre, que es la migración entre el Mediterráneo y el Atlántico del atún, fundamentalmente. Se lleva haciendo mucho tiempo y desde los primitivos laberintos a los sistemas más industrializados de la actualidad hay una gran diferencia. Ceuta mayormente es conocida como la gran perla del Mediterráneo. Está en una de las mejores encrucijadas de toda España, en la que se juntan dos mares, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Los ceutí solemos decir que está lo más al sur de España y al norte de África. Estar situada entre dos continentes, yo creo que geográficamente es algo muy bonito poder decir eso. Por Ceuta han pasado muchas culturas y no solo han pasado, sino que a día de hoy seguimos conviviendo con ellas. Tú puedes ir paseando por la calle perfectamente, pasar por una sinagoga y a los cinco minutos andando encontrarte en una iglesia. Puedes sentarte en la terraza de un bar, tomarte unos pinchitos morunos y pedirte unas patatas bravas. Siempre antes de ser cocinero me ha gustado comer y gracias a Dios en mi casa siempre se ha comido bastante bien. Yo no provengo de ninguna familia de cocinero ni de restauración. Yo lo único que tengo en mi cabeza es ver a mi madre en la cocina dejando la comida hecha de un día para otro. Mi madre siempre ha cocinado con una dedicación y un esfuerzo y es algo que me marcó en la cocina. Esta historia de que los ceutinos llamen caballas se remonta al siglo XIX cuando las flotas pesqueras salían a trabajar. Los demás barcos cuando la avistaban decían y ahí vienen los caballos porque era el pescado que más capturaban en aquellos momentos. Entonces es algo que a un ceutidis de corazón le llamen caballas es algo muy bonito. De pescados azules aquí en Ceuta tenemos bastante variedad al cruzarse el Atlántico y el Mediterráneo. Tenemos pescados como pueden ser la melba, la albacora, caballas, salmonetes. Todos estos pescados se dan en la zona y se pescan de forma tradicional en la almadraba. Las principales diferencias entre el pescado blanco y el pescado azul es el contenido en grasa. El pescado azul va a tener una mayor cantidad de grasa pero hay que tener en cuenta que la grasa que contiene el pescado son grasas cardiosaludables, el famoso omega 3. Por lo tanto, simplemente la principal diferencia va a ser el contenido en grasa y que al tener más contenido en grasa el aporte calórico va a ser un poco mayor. La pesca de almadraba es una pesca tradicional que se remonta a la época de los fenicios donde hay dispuestas varias redes en forma de laberinto. Un buzo o una persona encargada se tira al agua para ver si hay suficiente pescado o si merece la pena. Si el buceador da el ok, pues lo que se hace es que se cierre la red y van tirando desde un extremo de la disposición de los barcos hacia el otro que está estático. Cuando están ya casi, casi, casi juntos y han tirado toda la red ya lo que se hace es coger con una grúa y ir sacando los pescados o en ocasiones los mismos pescadores son los que se meten en aquella red y van sacando los pescados con la mano. Cualquier cosa que extraigamos del medio natural tenemos que tener en cuenta la capacidad del medio para regenerarlo y con la pesca globalmente en los mares estamos sobreexplotando. Hace tiempo que hemos sobrepasado la capacidad de la mayoría de los caladeros comerciales para regenerarse con lo cual, si lo miramos globalmente, la pesca no es sostenible y por tanto el consumo de pescado ya no es sostenible. Para evitar la sobreexplotación de algunas especies lo que tenemos es que evitar las modas evitar el recurrir a esa una o dos especies que están siempre en todos los platos el atún, el salmón intentar diversificar y aprovechar siempre que podamos el abanico de peces y especies que de forma natural pueden aparecer en las pescaderías. La caballa es un pescado para mí uno de los mejores por su alto contenido graso y que tiene un sabor espectacular pero no se le da la importancia que tiene al ser un pescado tan barato pues la gente como que no le presta mucha atención siempre te vas a una merluza o te vas a un mero, a un rodaballo y pues pescados como las caballas quedan en menor posición. Siempre los peces cuanto más abajo en la cadena trófica cuanto más próximos a comer lactón, algas serán ambientalmente más sostenibles cuando haya un predador de predadores y a su vez un superpredador es decir, cuando nos vayamos más arriba en la cadena trófica se va perdiendo energía por cada kilo de atún hay muchos más kilos de lubina y hay muchos más kilos de sardina así que vayamos a por los animales digamos más próximos con el origen de la energía en la cadena trófica de los ecosistemas. Si queremos comer pescado azul muy habitualmente debemos tener en cuenta el posible contenido en metilmercurio que presentan las especies grandes como atún, glúcio, caella pueden contener este metal pesado y debemos limitar su consumo. Cuando vayamos a comprar pescado es importante fijarse en las agallas que estén rojas y no estén grisáceas mirar en los ojos que lo tienen que tener siempre hinchado que tenga rebabas y siempre la piel esté brillante o fijarse en la cola que no la tenga reseca. La gente se queja después de los precios del pecado pero no ven el trabajo que tienen como dicen los mareneros siempre siempre saben cuando salen pero cuando vuelven no se sabe y nunca se van a volver o no. Gran parte del pescado que se pesca en Ceuta pues no está destinado al mercado de aquí de la ciudad sino que lo que hacen es que se lo llevan a Algeciras o a Málaga para poder venderlo. Todo esto tiene que ver por el tema de los precios ¿no? Hemos estado muchísimo tiempo comprándole a nuestro país vecino como en Marruecos y ahora pues no queremos centrarnos y darle valor al producto de nuestro territorio ¿no? Que yo creo que había que llegar a algún acuerdo para que haya una simbiosis y poder ser algo más sostenible en ese aspecto ¿no? Que es el aspecto más importante que tenemos que es el sector pesquero ¿no? que significa, uno aparte de nuestra